Hola, ¿cómo les va? El día de hoy les muestro unas compras que hice en varias tiendas departamentales. Vamos a comenzar. Lo primero, mi primera compra fueron dos chamarras en esta tienda. Esta que están viendo en este sobre fue porque no había de mi talla en la tienda y me la pidieron en línea, me llegó, hoy fui por ella, por eso la ven así. Vamos a abrir a ver qué tal. A mí me encantó esa chamarrita y además nunca había comprado así ropa en esa tienda, solo entraba a comprar pantuflas, a comprar calcetas, a comprar pijamas, pero nunca había entrado así directamente para ver la ropa que hay ahí. Y me encantó de ropa como que para jovencitas, pero yo dije, me la llevo. Voy a abrir muy lentamente este sobre pues para reciclarlo. Ustedes saben que yo vendo en una aplicación que se llama GoTrendier, les voy a dejar el enlace para que vayan, visiten mi closet. Tengo ropa súper bonita. Buena, bonita y barata, como dicen, con las 3B. Vendo accesorios, vendo zapatos, botas, vendo muchas cosas. Obviamente una ropa es nueva, la otra es ya de uso, de segunda mano, como le llaman, pero si vas por allá, dime que, si vas por allá, escríbeme que vas de YouTube y si te gusta algo pues te puedo hacer un descuento. No sé si es chamarra, sea sudadera, me imagino que es sudadera, pero yo le digo chamarrita. Aquí está, trae sus bolsitas aquí. Aquí está, trae sus bolsitas. Es una sudadera que está muy, muy calientita. Vamos a verla por dentro. Talla mediana y ese es el precio. Karitzema, pero vale la pena porque estas chamarras duran muchísimo. Lo que sí, hay que tener cuidado de que no te vayas a enganchar con nada porque adiós hilo. Vean cómo es por dentro, súper calientita. Me encantó, me re que te encantó. Ay, Dios mío. Qué bonita. Me voy a poner de una vez. Esta otra que es muy parecida. Esta está súper calientita, se ajusta muy bien al cuerpo. Y ahí está, súper ligera, muy lavable. Esta es también talla M y me costó lo mismo que la azul. Me encanta, me encantó. La verdad que sí, para salir a la tienda, para salir a caminar, para llevársela al trabajo. Todo súper bien. Todo súper bien. Este peluchito me encantó, es de doble vista, trae su gorrita de tigre, ¿o de qué será esta piel de tigre? Yo creo que sí, pero me encantó. Yo creo que sí, pero me encantó, me encantó. Me la pasé súper calientita allá a donde fui, allá a donde fui, que fue al norte. Este, déjenme la volteo, para que ustedes vean. Compré otra café, como hagan de cuenta, como tipo modus vivendi, así con esas costuras rayas en, que se ven como rayas, pero son costuras en la chamarra. Pero la mandé a arreglar de la manga. Me la entregan hasta el 18 de enero. Pero vean qué bonita también de este lado. ¡Ay, no, no, no! Me encantó. Me re que te encantó mi chamarra. Si puedo, le subo una foto. Pero, pues hay que aprovechar los inviernos. Yo voy para el norte, entonces siempre me compro una chamarra de estas calientitas. Me encanta la marca Punto Roma. Esa es como para señoras, siempre les he dicho que es como para señoras de entre 45 hasta los 60 años o más. Siempre veo ahí a señoras de mi edad comprando esta ropa de la marca Punto Roma. Me encanta. Bueno, esa es una chamarra. Y, bueno, ya cuando me entreguen la otra chamarra, se las muestro. Uno de los propósitos para este 2024 es leer más. Me voy a comprar más libros porque toda la vida me la he pasado leyendo libros de medicina. Este libro, que es el milagro metabólico, me encantó. No sé si les he contado, pero bueno, yo tengo prediabetes. Y ya tengo desde el año pasado, desde junio, que me detectaron la prediabetes. Y, pues, me he vuelto un poquito más estricta para mis comidas. Aunque a veces sí se me antoja. El doctor Carlos Jaramillo, que es el autor de este libro, dice que a veces, si se te antojan unas crepas, si se te antoja un pastel de chocolate, cómetelo sin culpa. No hay problema, que ya después, pues, nos vamos a poner a raya. Me encantó este libro. No, este no lo compré en Amazon. Este lo compré en Sandbox. Me costó 398 pesos. Y se los recomiendo, el milagro metabólico. Y también en Sandbox me encontré con este otro libro. Este otro libro, creo que me equivoqué en comprarlo. No era lo que yo andaba buscando. Nada más porque vi metabolismo lo compré. Este, que es la dieta del metabolismo acelerado. Es una dieta a base de altos carbohidratos. Yo no puedo comer tantos carbohidratos, pero sí te da varias recetas. Dice que puedes perder hasta 10 kilos en 28 días. Pero, pues, no, no, este, sí lo estoy leyendo, pero no, pues, no, no voy a hacer la dieta porque esto te recomienda una dieta alta en carbohidratos. Y dice que con, comiendo muchos carbohidratos, pues, vas a acelerar tu metabolismo y vas a bajar de peso. Aquí, por ejemplo, aquí viene toda, viene la lista de alimentos de la fase 1. Son tres fases, fase 1, 2 y 3. Entonces, te recomienda muchísimas verduras, proteínas, ¿qué más? Frutas, pero, pues, no. Granos, proteínas de origen vegetal, saludables, caldos, hierbas, especias y condimentos. Y te da varias listas. Y entonces, pues, también lo estoy leyendo, pero no, nada más lo voy a leer, que me sirva como lectura. Por ahí tomaré algunas recetas que son bajas en carbohidratos. Ok, bueno, este me costó 358 pesos. Bueno, y andando por el aeropuerto cuando viajé, ya había escuchado de este libro, Tus zonas erróneas. Es una guía para combatir las causas de la infelicidad. No me está gustando, lo estoy leyendo, pero, pues, es muy, es el libro más vendido. Uno de los libros más vendidos, pero, de todas maneras, lo voy a leer, lo compré, de todas maneras, lo voy a terminar de leer. Me costó en la Gandhi 329 pesos. Dentro del aeropuerto hay una Gandhi. También compré otro libro en Amazon, este me llegó hoy. Y me llegó otro que ahorita les voy a mostrar. Lo vamos a abrir. Bueno, este lo compré ayer, me llegó hoy. Y se llama La disciplina marcará tu destino. La disciplina marcará tu destino. Las cuatro virtudes estoicas. El poder del autocontrol. Porque en TikTok sigo a un chico que recomienda libros. Y me encanta cómo da las reseñas. Dije, lo voy a comprar. Este dice, es de Ryan Holiday. Ryan Holiday ha traído las antiguas enseñanzas del estoicismo a millones de lectores, desde atletas y políticos hasta directores ejecutivos. Autodisciplina. Nada es posible sin ella y todo se potencia con ella. La antigua virtud del autocontrol, la templanza, es más esencial que nunca. Si no tenemos el control de nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestros hábitos, ¿quién lo tendrá? Ya quiero empezar a leerlos. Me encanta cómo da las reseñas este chico. Y ahí está. Ya llevo cuatro libros. Vamos por el quinto libro. Este otro también me llegó el día de hoy. Estaba programada la entrega para el lunes, pero gracias a Fortunadamente que me llegó hoy. Este se llama No me puedes lastimar, de David Goggins. Domina tu mente y desafía las probabilidades. Bestseller del New York Times. Más de cuatro millones de copias vendidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí tienen a este hombre que próximamente nos va a inspirar a ser mejores cada día. A tener disciplina. Vamos a continuar con la lectura para ver si leemos más libros. Ese es uno. Para los que son católicos, apostólicos y romanos en México y en cualquier parte del mundo, en su casa no debe faltar este libro que para mí no es libro. Una vez a un expresidente de México en una feria de libro le preguntaron cuál era el libro que había leído y el autor y que le había marcado su vida y contestó que la Biblia. Para mí no es un libro. Es la Santa Biblia. Aquí está. Esta la compré en Amazon. Y trae ahí en palabras de Cristo en rojo concordancia, plan de salvación, página de presentación y dos mapas a todo color. Esta Biblia viene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para los que son católicos, pues para mí yo voy a leer. Estoy leyendo el Nuevo Testamento porque también es importante que nutrir a nuestro corazón. Vean qué bonita está. Aquí dice presentada por fecha y demás. A mí me encantó. Aunque la letra está un poquito pequeña, pero no importa, con lupa. Yo utilizo lentes. Y ahorita estoy en San Mateo. Bueno, aquí está el Nuevo Testamento. Estoy leyendo Mateo. Voy en el 10. Ahí está. Las letras de Cristo en rojo. Está muy bonita. Entonces, leyendo de todo. Porque también a veces en las pláticas, muchas de las veces la gente comenta y te quedas con lo que la gente te comenta. Y resulta que es de otra manera. Entonces, por eso es importante estar bien informados. Leer mucho para así, pues, nutrir al alma, la mente y el corazón. Bueno, y hoy me acaba de llegar esta gorrita que solicité en Amazon. Es un gorro de punto cálido para mujer, gorro de invierno para moño o para chongo. Yo le digo chongo para hacerte una coleta allá atrás. Ahí están. Aquí está de otra manera. Aquí vienen las diferentes formas. Ahí hay una decoración. Así es como te la puedes poner. Y ahí están los centímetros. Me costó 308 pesos. Se las voy a mostrar. Aquí está. Ya me la probé. Queda muy bonita. Solo que un poquito de esto, pues, habría que estarse la poniendo para que se haga más, más, este, como una talla mediana. Ahora, está tejida, está tejida. Me gustó mucho, sobre todo es este detalle que trae aquí. Pareciera que es mi inicial, pero no lo es. Y bueno, ahí está mi gorrita para cuando quiera salir al súper, a la plaza. Ya nada más me recojo el chongo y listo. Bueno, hasta ahí mi reporte. Y la última compra de este mes de enero, espero que sí, fue este libro. Este otro libro me estoy haciendo amante de los libros por un chico que yo sigo en TikTok, que recomienda libros. Algunos buenos, otros malos, unos que me han gustado, otros que no me han gustado. A él sí le gustan, pero en fin, todo es cuestión de, pues, de leer. Y espero cumplir mi propósito de este año, cuando menos leer tres o más de cuatro en este año 2024. Vamos a verlo. Este libro que se llama Deja de ser tú, la mente crea la realidad. He visto muchos, muchos, muchos comentarios, muchas reseñas de este libro. Lo quise comprar, tiene muchos otros, pero, pues, bueno, todos son de motivación y de conocerse a uno mismo. Entonces, aquí está. Dice, ¿te atreves a explorar tu mente infinita? Yo hay dispensa, el carismático científico que participó en la película de culto. ¿Y tú qué sabes? Bueno, este autor también tiene otro libro que se refiere o trata de la meditación. Yo no sé si pueda alcanzar ese objetivo de meditar, pero, bueno, aquí está. Y aquí está mi libro de Yo hay dispensa. Deja de ser tú. Por último, compré estos sobres. Estos sobres que yo los utilizo para enviar lo que vendo en Gotrendier. Todavía están 89 pesos. Cinco sobres. Son tamaño oficio. Y qué bueno que encontré, porque de estos ya no había. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo. Ya está muy largo el video. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Y bien, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Dale like, por favor. Suscríbete, que es gratis. Y yo los veo en un próximo video. Feliz año 2024. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.